... Cuenta aproximadamente con un millón cuatrocientas mil hectáreas, una temperatura media de catorce grados y medio, cuatrocientos milímetros aproximadamente al año. Suelos franco-alenosos los que los posicionan en un lugar por ahí marginal para lo que es la agricultura con la zona por ahí pampeana, como mencionaba anteriormente. Patagones salió bastante en los medios en el año 2008-2009 porque sufrió intensa sequía durante cinco años. Esto sumaron a un desmonte descontrolado, Patagones, para que tomen un poco de registro. En el año 70 contaba aproximadamente con seiscientas mil hectáreas de monte y en la actualidad creo que nos llegan a las cuatrocientas mil. Entonces hubo un periodo importante desde el monte, en algunos momentos más controlados, en otros descontrolados, un laboreo poco tecnificado, por ahí toda la herramienta que se dejaba de utilizar en la pampa húmeda iba a nuestra zona. Y bueno, todo esto sumado a la sequía llevó a una crisis económica ambiental y social que puso en evidencia la fragilidad de este sistema. Entonces, bueno, lo que salía en los medios era un poco esto, los campos que volaban, Capando, Alambrado, Bruta, Corrales, Aguada, la ciena moría, el productor quedó totalmente desfinanciado, endeudado y en una situación de alta vulnerabilidad. Esto fue el año, la crisis terminal fue en el año 2009. Bueno, en el marco de esta emergencia, el Ministerio de Agricultura de la Nación, junto con la ley Ovina y la Dirección de Emergencia, el Ministerio de Agricultura, hacen una propuesta de conformar este espacio denominado WEDE, Unidad Departamental de Emergencia, que la idea era integrar a todos los actores de la cadena productiva del partido, instituciones del Estado, organizaciones de productores, municipio local también, con la idea, con el objetivo de atender la situación de emergencia en un primer momento, pero también pensar en planificar y buscar alternativas de lo que sería una complementariedad agrícola-ganadera que permitiera darle sustentabilidad a los sistemas de agua. Bueno, inicialmente se llegó con forraje, con gasoil, con semilla, pero mientras se iba armando los planes estratégicos. En este escenario, el ovino tuvo un rol muy importante, primero porque el partido tenía una rica historia en lo que producción de ovina se requiere, llegó a haber cerca de un millón de cabezas a principios del siglo, entonces la cultura estaba instalada. Teníamos la herramienta que era la ley ovina, que era una herramienta fundamental para el financiamiento de los productores que quisieran acceder a esta producción. Es una actividad que tenía y tiene una alta rentabilidad, una velocidad de recuperación de la inversión también rápida, como es el ciclo productivo del ovino, y por lo que son las dos producciones que tienen, que es la carne y la rana, que tienen un buen mercado sostenido y de buenos valores. Entonces, con respecto a las otras actividades que se proponían, era como que tenía ventajas. Bueno, como ven acá, el stock ovino a principios del siglo llegó a ser un millón de cabezas, tuvo una paulatina disminución de este stock, como pasó en todo el país, y el stock mínimo registrado en los últimos 140 años, podríamos decir que es de los 19.89.000 cabezas en el partido. A partir de eso, es donde se pone en marcha este programa y rápidamente se ve un crecimiento exponencial hasta el 2012 y después de alguna manera se va estabilizando, por lo que creemos que el nuevo stock de equilibrio del partido no va a ser nunca ese millón de cabezas que hubo, pero sí podría estar cercana a estas 300.000 cabezas. La aceleración que había disminuyó, empieza esto de que había productores que se van y que ingresan, ya no se está dando. Lo que se ve en el aumento es que más que nada es una reflexión por parte de aquellos productores que ya están en la actividad, que ven en esta actividad una posibilidad de incrementar sus ingresos a partir de una actividad que va a dar una acertación muy ventana en este momento. Es importante también señalar, porque eso también es pie a lo que se hizo, que el 95% de la hacienda existente, más la que se incorporó en el partido, es de Raza Merino, productora de lana fina y cordelos libios. Bueno, a partir de esto, de este incremento significativo del stock, hubo un incremento también significativo de la cantidad de productores, pasando de unos 350 productores colombinos a 710 en la actualidad. Esto llevó a que, bueno, con el tema, por ahí comercial de la carne, era más cercano a lo que era el productor que trabajaba con la hacienda bovina, pero no el tema de la lana. Entonces, pidieron colaboración a la UED para intervenir en lo que es el apoyo este a la comercialización de la lana. Lo que vimos inicialmente cuando arrancamos con esto era que había una escasa información sobre la producción y la comercialización de esta lana, que como ustedes ponen en el punto, no sé si saben, la lana merino es la lana más fina, por ahí la de mayor valor y la que se utiliza por ahí para prendas de lana de mayor calidad. Lo que se veía una lana de calidad heterogénea, pequeños volúmenes dispersos, esto era la cantidad de productores que se iniciaban en la actualidad con majadas de 100, 50, 200 animales. Lo que sin análisis de calidad, en primer año se venía mucho a las barracas locales, entonces era lana, era todo lana y era todo como lana. Y el servicio de esquina era deficiente también, el partido se caracteriza porque tiene una cantidad importante de comparsas de esquina y 12 comparsas de esquina y el trabajo era bastante deficiente y se daban estas mayormente ventas a barrer de las barracas locales. Entonces lo que se propuso es la primera licitación en el 2011 donde se acompañó a los productores en esto, en realizar una esquina de manera prolija, mandar a analizar, tomar las muestras de la lana, mandar a analizar y este fue el primer evento donde participaron 18 productores con 35.000 kilos de lana. Lo que se vio en esta primera licitación es un marcado incremento del valor logrado por la lana, en algunos casos hasta un 100% de lo que le ha ofrecido la lana. Entonces se empezó a lograr como una herramienta importante. nosotros sabíamos que de alguna manera si lo seguíamos haciendo así de esta manera y no mejorábamos lo que era la calidad de la lana, la presentación, bueno, un montón de cuestiones que hacen el manejo de lo vino, este iba a tener un corto plazo. Entonces se empezaron a implementar distintas líneas de trabajo, mejoras en el manejo de lo vino, mejoras en la calidad de la lana, mejoras en la presentación de la lana, la utilización de medidas objetivas de la calidad de la lana, porque esto nos iba a permitir referenciarnos con el mercado nacional e internacional, saber qué lana teníamos, qué precios se le podía lograr, qué medida de manejo podíamos tener para mejorar este precio y esta calidad. También logramos a través de la ley OVINA de la web de Buenos Aires un fondo de prefinanciamiento de esquina. Muchos productores tenían que vender la lana de forma anticipada para poder pagar la esquina o entregarle parte de la lana a la respiradora, eso es muy común. Entonces con el fondo este de prefinanciamiento de esquina lo que logramos es que el productor pudiera financiar total o parcialmente en función de la cantidad de animales que tenía lo que era la esquina y de esa manera le permitía esperar el proceso este de análisis y lote de la presentación de la licitación y la venta. También lo que veíamos que estas comparsas de esquina que estaban bastante deterioradas en lo que era el equipamiento en lo que era el financiamiento solicitaron fondos para el arranque de la esquina para comprar y su herramienta para arrancar que también se les dejó el financiamiento de estos. Y empezamos a trabajar con estas comparsas de esquina. también desde la ley de la web de Buenos Aires que se pudo entregar en patagones hay 12 comparsas y ya se les entregó a nueve financiamiento para mejorar el equipamiento. Entonces ahora en pocos años pasaron todas las comparsas de máquina a cuadro con motor de explosión con prensas de crique pasaron todos los equipos eléctricos con prensas y lágrimas lo que mejoró significativamente lo que es el servicio que prestan sumado a que incorporamos el programa también como una herramienta importante para lo que es no solo el proceso de esquina sino la presentación de la lana para la venta. Entonces realmente se hacen estas capacitaciones donde también estas comparsas están trabajando bajo este protocolo. Pusimos en marcha un programa sanitario vino teníamos problemas con la sarda y el fiojo precisamente entonces pusimos también en marcha un programa sanitario vino también hubo financiamiento de la ley urbina de Buenos Aires que nos permitió de alguna manera diagnosticar la situación que teníamos encontrar algunos problemas que teníamos con los tratamientos y bueno estamos avanzando en mejorar este tema que realmente se ha tornado complejo no solo para nosotros sino para toda la Patagonia por el tema de los resultados con los tratamientos inyectables que eran los que más se usaban la verdad que tenemos complicaciones así que estamos trabajando en ese tema. Bueno a partir de esa primera licitación que fue muy eran tantos kilos de tanta lana se empezó a trabajar también en la información que se le presenta a los compradores para que estos puedan analizar la oferta también se le da información adicional que tiene los de hecho programas puede llevar el comprador también la planilla de Romaneo donde ve la confección del lote o visitar y revisar el lote si también lo desea esto se permite y también lo que se le hace al productor en función de estas medidas objetivas de calidad que tiene la gana poder acceder a la página esta del programa donde de alguna manera da un valor de referencia de esa gana en función de la calidad lo que le permite al productor cuando recibe la oferta poder decidir si la vende o no la vende en función de su calidad y a su vez bueno esto que planteábamos es el tema de poder realizar algunas modificaciones en el manejo que le permitan ir mejorando mejorando entonces llegamos a este sistema ya un poco más madurado más complejo que estamos implementando a la actualidad el productor esquila con una comparsa por lo general son privadas pero también desde la web para aquellos productores que tenían pocos animales y que por ahí las comparsas no querían el esquilaje porque eran pocos animales y la movida de la carne la web tiene una comparsa que atiende a estos productores chicos a su vez el productor puede recibir este financiamiento al previo a la esquila se envían las muestras al laboratorio se hace desde la web la gestión del envío la gestión de lo que son los resultados ingresa la licitación con el pago de una inscripción y eso se le manda la información a todos los compradores inicialmente no se cobraba nada se empezó a mostrar la herramienta la herramienta ya lleva 8 años ahora vamos a ver la cantidad de eventos que se han hecho inicialmente no se cobraba se mostró la herramienta los productores la tomaron como algo valioso se empezó a cobrar una inscripción con la idea de que sea autosustentable y es en el camino en el que estamos así que bueno se empieza a pagar la inscripción por el lote presentado se manda la información a los compradores y se realiza el evento donde se devuelve bueno en el caso que haya tomado el financiamiento se devuelve y también hay un pago de una tasa que ronda entre el 1 y el 0,5% en el caso del productor que vendió el lote en la licitación hace un aporte al sistema para financiar todas las actividades que vendió y bueno esto para que vean es así la presentación cuando se hace el evento comercial el evento comercial como ahí lo ven cada productor tiene su cajita donde presenta el lote hemos tenido propuestas de hacer licitaciones por ahí por internet o hacerlo vía mail o hacerlo de distintas maneras que parecerían ser mejores pero nosotros consideramos que esta modalidad donde está la cajita con el nombre del productor los compradores ponen dentro de la caja el precio está en los compradores los productores ha generado una cuestión muy fuerte que bueno valoramos mucho en las licitaciones no solo participan los productores que venden que por general son 40 o 50 en cada evento sino que van otro tanto de productores a escuchar precios o acompañar a su vecino entonces se ha tornado en un evento social muy importante que termina después por supuesto con una cena donde compartimos con todos bueno lo que se hace así se lee la mayor oferta si se vende se lee el nombre de la firma que compró y si no no se lee tratando de respetar también las ofertas que hacen los compradores esta ha sido un poco la evolución de los eventos no tenemos fechas fijas de venta en la medida que aparece el nombre para vender se venden como ven hay años que ha habido tres otros años seis otros años cuatro lo que sigue ha habido un incremento de la cantidad de productores el año pasado bueno termina siendo como el anterior y posiblemente ese sea el techo o no pero bueno es lo que se visualiza un poco eso pero 476 mil kilos representan ya cerca del 50% de la larga que se produce en el partido entonces creemos que es un evento muy importante que no solo repercute en los productores que venden en estas licitaciones sino en el resto porque ese informe de venta se reparte en todos lados el productor sabiendo la calidad que tiene también define su larga entonces esto repercute en el resto también siempre participan cinco o seis firmas compradoras visualizan el evento como algo importante donde se juntan muchos kilos ellos van y con una sola presencia pueden comprar bueno los lotes y ya como para finalizar como resultado de este proceso que vemos que ya lleva siete años creemos que es un evento social importante para el sector nosotros aparte antes de la licitación antes de cada licitación damos una charla informativa con temas del momento productivo que está pasando el año o vinculada a lo que es la calidad de la larga de los precios o de o de temas por ahí que los productores pidan que se dé información así que es un evento creemos que es un evento social importante se juntan muchos productores y esto nos ha ayudado también como una herramienta para transmitir información los productores reciben información productiva y comercial actualizada esto que decíamos la caja el comprador los productores creemos que también es importante este vínculo que se ha armado en estas licitaciones que se utiliza en medida objetiva de calidad esto es importantísimo para todos para el manejo que uno puede hacer para realizar modificaciones en el manejo para ver el precio que logro porque lo logro y si quiero lograr otro precio hacia donde tendría que caminar esto es central en este tipo de negociaciones se hace una oferta ordenada y transparente de 5 a 7 empresas en cada evento si el productor no vendió esas ofertas que están en la caja mueren en esas cajas no se da para especular el productor no tiene obligación de venda pero en el caso de que no venda no se dice cuál fue la mayor oferta ni nada en el caso de que vende si se dice quién es la firma y se da el precio entonces esto nos ha llevado a que nadie reclama nada y no se pasan precios que no corresponden a la colectiva esto esto es todo por canales formales entonces toda esta gana que como decía ya está cerca del 50% de gana del partido se comercializa a través de estos canales formales el precio se hace como la gana bueno es un producto que tiene valor internacional en dólares la cotización se hace en dólares y la liquidación al productor se hace con el valor del dólar el día antes a la fecha de liquidación el productor vendió a 6 dólares al 30 de mayo el precio del dólar el 29 de mayo dice que se le liquida al productor entonces bueno se evitan varios problemas con el tema de la gana que es un producto que tiene fluctuaciones en el mercado eso lo entendieron los productores lo entendieron los compradores y se maneja de esa manera si no tiene ningún problema establece valores de referencia para la región Patagones tiene unas condiciones agroecológicas que permiten estirar durante gran parte del año las comprasas están trabajando 8 o 9 meses y por lo general se dan las estiras tempranas porque el clima nos permite entonces esos también valores de referencia corren por la región a los otros compañeros que pueden hacer situaciones y se utilizan como valor de referencia para la región y bueno un tema pendiente que esto lo plantearon los productores de Patagones la lana de Patagones siempre era caracterizada como gruesa y semillura una lana gruesa despreciable con muchas semillas con el poco tiempo hemos logrado que Patagones tiene una lana como el resto de la Patagonia de excelente calidad y lana que se venden 10 o 11 dólares como el resto de la Patagonia así que bueno esto termina sin un pedido de los productores así que bueno esto es todo aplausos gracias gracias